A contaros que queremos con Alianza por la Realización, se fijaran allá atrás. Mejor contexto que es que no puede haber, estamos en diferentes lugares y disciplinas, en diferentes personas, y es un buen lugar para que conozcáis nuestras demandas. Y también agradezco a todos nosotros la presencia y aprovecho para felicitar al proyecto que nos ha encargado, el proyecto de Alianza, porque contribuye mucho a lograr esas demandas que tenemos de la alianza. Solo deciros que estos venimos de todos, pero la alianza por la Realización, se fijaran allá atrás, como siempre indica, está formada por diferentes organizaciones. El contexto, Marta ya lo ha adelantado un poco, que ocurre en España, que las reformas o recorreglaciones que estamos haciendo hasta ahora son menos de un 0,1% de las viviendas existentes, que menos del 10% de todo el dinero presupuestado del proyecto de la construcción se dedica a rehabilitación de viviendas y más del 75% de este dinero se dedicó a proyectos de gran o de bajo. Y nosotros lo contraponemos con la situación en fuerza energética en la que se encuentran algunos de los hogares españoles. Completamente, 16,7% de los hogares españoles presentan un gasto energético desproporcionado, es otra forma de medir la fuerza energética complementaria a la del 10% del gasto, o también otro de los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Policía Energética, que a nosotros también nos gusta resaltar, es que un 7,6% de la población española no puede mantener una temperatura adecuada durante el invierno. Y aquí a nosotros también nos gusta destacar que como este indicador viene de Europa, pues en España también deberíamos hablar sobre el verano, los primeros sistemas que vivimos en la mayor parte de la península. Entonces, como bien ha dicho Marta, la realización energética es una de las claves de los papeles políticos y de nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia, tanto a nivel español como a nivel europeo. Pero el martín que nosotros queremos dar con la alianza es que todos estos planes tienen que ser socialmente justos y de ahí nuestro apellido de Sin dejar la Radiata. Renovation Wave, 54-55 Packets, entonces nosotros vemos que es necesaria una transposición de todos estos paquetes legislativos que reflejen fielmente y se adapten hasta nuestro contexto español, respetando las variaciones geográficas y climáticas, como bien hemos comentado, y las sociopolíticas de cada región. La alianza para la gravitación Sin dejar la Radiata está muy centrada en España y en demanda en España, pero también participamos en redes internacionales como la Radiata y el Coalición y en ese sentido, algunas de las organizaciones que forman parte de la alianza, también nos deja trasladar el sentir y la idiosincrasia española, que muchas veces los europeos no entienden, pues para que también se oiga en Europa nuestra voz a la hora de elaborar estas historias. En el contexto español, todos lo sabéis, sí que nos queremos destacar cuestiones diferentes más que ha destacado Marta, como es que la ley de cambio climático, en uno de sus artículos, hace especial hincapié, cuando habla de deficiencia energética y de rehabilitación de edificios, al hecho de que hay que tener en cuenta a las personas en situación de vulnerabilidad, para eso nos parece muy importante, y por mencionar otra de las leyes en las que trabaja la alianza para la rehabilitación es la ley de vivienda. En ese contexto, creemos que es necesario que esta rama rehabilitadora del sector de la construcción se rehabilite y que, sobre todo, todos los planes y marcos normativos consigan que esta ola de renovaciones, que todos sustentemos en ella, incluidos los más vulnerables. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra estrategia? Pues, sin duda, acelerar la rehabilitación en la respecta de viviendas en España, pero siempre atendiendo a los colectivos más vulnerables, porque para nosotros la rehabilitación de viviendas es una medida esencial para hacer frente a la pobreza energética a largo plazo, como explicaban también los compañeros del proyecto Habitares, que no siempre se va a solucionar la pobreza energética con rehabilitación, porque también es un problema de recursos económicos, pero sí que consideramos que la rehabilitación energética es una medida más estructural a largo plazo y las ayudas paliativas le da dinero en el momento puntual, aunque también sean necesarias. Pero también la rehabilitación energética, además de hacer frente a la pobreza energética, pues nos permite hacer frente al cambio climático y generar empleo en esta situación que nos hemos visto también de aumento del desempleo con la COVID-19, con nuevos nichos de mercado. Como objetivos específicos, la avianza por la rehabilitación, sin dejar nada de atrás, busca conseguir políticas y programas ambiciosos, conseguir, por ejemplo, la Renovation Web se plantea una rehabilitación del 2% anual en Europa, las entidades sociales en Europa están reivindicando el 3%, pero sobre todo lo que buscamos es que sean ambiciosos, tanto en cantidad como en profundidad y que garanticen este derecho a una dieta digna, eficiente y saludable para todas. En cuanto a los programas españoles, que estos programas sean justos y con criterios sociales que prioricen a las personas más vulnerables y además con los mecanismos adecuados para que este dinero llegue a ellas, porque también, y adelanto, aunque voy a volver en la presentación, solamente con el dinero no basta, tiene que llegar a las personas y que se animen a solicitarlo. Los miembros de la alianza somos organizaciones ambientales, somos organizaciones sociales, el tercer sector, asociaciones de gestores de vivienda pública, academia y sindicatos. Aquí tenéis las jóvenes ambientales, son miembros de la alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar atrás, la Asociación de Ciencias Ambientales, Canarias Archipiélago Sostenible, nosotros mismos, Ecoserveis, Ingeniería Sans Fronteres, Fundación Renovables y Linkis. En cuanto a la parte del tercer sector, pero muy ligado a la vivienda social, está la Asociación Bienestar y Desarrollo, ABD, está la Fundación Hábitat 3, y sobre todo la Fundación Isadora Junca, Microvivienda, todas estas entidades sociales tienen una vinculación bien estrecha con la pobreza energética, pero también con la vivienda social. Los sectores de vivienda pública, forman parte de la asociación de sectores públicos de vivienda y suelo, como la Empresía Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, pues del resto de comunidades y ciudades. Academia, está el Instituto Eduardo Torroja, en donde nos encontramos, el grupo abrio de la Universidad Politécnica de Madrid y el Observatorio Ciudad 3R. Y sindicatos tenemos a estas, las comisiones obreras. Nosotros pensamos que esta diversidad de actores permite que las demandas que tenemos sean fuertes y se sustenten en el conocimiento tanto ambiental como social de la realidad y por supuesto académico. Todas estas demandas han de contrastarse, saber que son posibles, que se han monitoreado y que obedecen a una situación real y bien justificada desde todos los aspectos sociales, investigadores, académicos y ambientales. Y también desde el punto de vista del empleo. Tienen los miembros, pasan los logos. Y para ello la alianza nació recientemente, la lanzamos en mayo y elaboramos un manifiesto, que es un manifiesto en el aquí y el ahora, será vivo y que conforme vayamos avanzando seguramente habrá demandas que saldrán, porque aproximadamente ojalá las hayamos conseguido y otras que tendrán que venir. En estos momentos nuestra primera demanda es un objetivo mínimo de un 20% anual de rehabilitación de viviendas en hogares en situación de vulnerabilidad respecto al gobierno tal que se rehabilite. Vemos que España se encuentra en un estado de emergencia social, un alto porcentaje de la población en riesgo de pobreza y exclusión y por lo tanto consideramos que las políticas públicas tienen soluciones inmediatas. Es necesario, como decíamos, que se garanticen los suministros energéticos básicos en el corto plazo con ayudas económicas, pero urge estas estrategias de largo plazo y de mayor alcance como son la rehabilitación de viviendas. También la segunda demanda es que los programas y fondos específicos para la rehabilitación estén dirigidos fundamentalmente, o en primer lugar, a viviendas de alquiler habitadas por familias de pobreza energética o con bajos ingresos, también a propietarios de viviendas con bajos ingresos y a viviendas sociales. Por eso consideramos que todos estos colectivos deben ser prioritarios a la hora de aplicar estos fondos y que además estos programas tienen que contemplar actuaciones de rehabilitación en conjuntos de viviendas, como bien nos han comentado en el proyecto Habitares, de edificios completos, pero también en ocasiones, aunque la rehabilitación energética sea menos eficiente en términos de energía y también en términos de economía, es verdad que a veces hay que dar respuesta a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que están atomizadas por todas las ciudades, que no están concentradas en barrio. Entonces consideramos que tampoco hay que utilizar este tipo de rehabilitaciones financiaciones, si bien es verdad que las rehabilitaciones de conjunto y de barrio son más rentables en todos los servicios. También reivindicamos esquemas de ayuda y financiación apropiados para las familias en situación de vulnerabilidad, dado que las familias con rentas bajas, como se ha visto tanto en las presentaciones anteriores como lo que ha comentado desde el INGMA, pues no pueden hacer frente al pago por adelantado de las reformas y no tienen capacidad muchas veces para devolver préstamos. Entonces reivindicamos que haya ayudas del 100% para familias con una renta muy baja, que estos fondos en la vida de lo posible estén canalizados a través de actividades sociales, pues ONGs, empresas públicas de vivienda y suelo, habitamientos, comunidades energéticas, que implementen estos proyectos ya de mano, ya que son los entes más adecuados para acompañar y atender a estas personas en situación de vulnerabilidad, no conocen la realidad. Y también algo que nos es muy significativo es recoger como criterio no solamente la mejora de la eficiencia energética y el ahorro energético, que también, sino la mejora del confort, porque muchas veces en las familias vulnerables no va a haber ahorros económicos en las facturas de energía, va a haber mejora del confort o mejora de la potencial eficiencia energética de la casa, ¿no? Pero cuando se buscan ahorros económicos, si a lo mejor está con mucho frío, porque no pone la calefacción, pues ese ahorro lo vamos a ver. Con lo cual también queremos buscar, realizar este criterio de mejora del confort que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacer a las entidades que participamos en la alianza, lo hemos visto. Hemos visto que, en cuanto a un financiador nos ha dado dinero para que el programa nos dice, ¿y cuánto ahorro de las facturas habéis conseguido? Uno. Pero las familias nos han dicho que se encuentran mejor. Si quisiéramos que la hora de la eficiencia energética de su hogar estaría. También reivindicamos una excepción fiscal de las ayudas de la rehabilitación de viviendas para que no confunden con un trecho, es una declaración del IRPF, porque muchas de estas personas con rentas bajas, si esto se tiene en cuenta de su declaración de la renta, sí pierden otras ayudas como ayudas al comedor u otro tipo de ayudas, ¿no? Y si bien está en el imaginario de misma o de unité, pues tiene que convencer a hacienda. Entonces, pues es importante que esto lo consigamos en nosotros. Medidas fiscales que potencien la función social de la rehabilitación de viviendas, como por ejemplo, deducciones del IRPF adecuadas para las personas en situación de vulnerabilidad. Esto nos parece muy importante, salvaguardas sociales para evitar que la rehabilitación de viviendas suponga un aumento del precio de alquiler a las personas y viviendas de bajos ingresos y evitar que se generen procesos de gentilificación, ¿no? Justamente las personas en situación de vulnerabilidad suelen vivir en alquiler, nosotros también eso lo hemos vivido, muchas de las familias que queremos intervenir o cuando tenemos también financiadores quieren intervenir en familias que sean propietarias de la vivienda y encontrar una familia en situación de pobreza energética que sea propietaria de su vivienda, pues es casi como buscar una mujer en un pajar. Por lo tanto, es importante que estas salvaguardas sociales permita que se establezcan medidas de que, por ejemplo, se establezcan precios máximos en las realidades de alquiler durante un periodo determinado de tiempo para aquellas viviendas que han sido rehabilitadas con fondos públicos y que estén habidadas con personas en situación de vulnerabilidad. O también acuerdos que se establezcan entre inquilino y propietario, ¿no? Porque aquí también está ese dilema de sufre la situación en que lo vive pero no el propietario de la vivienda, ¿no? También una de nuestras demandas es la obligación de tener un 50% de las viviendas en edificios rehabilitados con fondos públicos y destinados a alquiler, se destinen a alquiler asequible, para conseguir que haya una reserva de mercado y aprovechar este apoyo para la ampliación del parque, pues se vendrían las viviendas. También consideramos que las oficinas de barrio o de proximidad, que se quitan en los planes de recuperación, transformación y resiliencia, tienen que realmente acompañar a las personas y fundamentalmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Vemos que estas ventanillas únicas para la identificación de las actuaciones a realizar, la interpretación, la tramitación de las ayudas, es recomendable que sean atendidas por agentes sociales, locales y centros colectivos, fundamentalmente cuando estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad, para que estas personas poseen esa confianza y también para que quienes les acompañan, conozcan la realidad. Vemos que estas oficinas de barrio, para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, pues los agentes más indicados para llevarlas a cabo son organizaciones de consumidores, comunidades energéticas, ONGs sociales o ayuntamientos, siempre con el acompañamiento de los profesionales con el conocimiento técnico. Es importante que esta oficina pueda acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad en todo el proceso de solicitud, tramitación de las ayudas y también de ayudar a saber qué hacen en su hogar. Y también vemos que es importante, aprovechando que hay una oficina en un entorno, que tengan casi posible un enfoque holístico, que no solamente incluya en la rehabilitación aunque sea la prioridad, pero que también puedan informar de otras cuestiones relacionadas con la energía, como los hábitos, la contratación de suministros o la incorporación de energías renovables. Y siempre tratando que impulsen iniciativas generadas con la ciudadanía. También vemos que es muy importante que en esta oleada de rehabilitaciones se fortalecen las sinergias entre las energías renovables y la rehabilitación, que no para existir vulnerabilidad, comentando instalaciones de autoconsumo en los barrios con importantes porcentajes de familias con bajos ingresos, porque si no, vemos que es posible que esta oleada de autoconsumo también deje atrás a las familias más vulnerables. También vemos que es importante tener en cuenta un impulso de la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración de viviendas en situación de vulnerabilidad, para evitar que las personas en pobreza energética sean presas en los combustibles fósiles. A veces es importante acompasar el momento de instalaciones de autoconsumo y la creación de comunidades de energía renovables. Para, sobre todo también, cuando lo hicimos en junio ya estábamos subiendo los precios, pero no sabíamos que tanto como ahora, para evitar este potencial impacto de la subida de los precios de la electricidad a través de esta descarbonización de los sistemas. También vemos fundamental, y esto están trabajando las administraciones públicas, pero tiene que llegar es apoyo a los ayuntamientos, como la administración más cercana a la ciudadanía, donándoles herramientas para el diagnóstico y lo que hemos visto hoy, sobre todo los mapas al principio de la jornada, pues permiten hacer este diagnóstico. Y también, una vez identificadas estas actuaciones prioritarias, con estas herramientas que nos han presentado por ejemplo, pues también van a ayudar a los ayuntamientos y a las administraciones locales a esta planificación de estrategias para rehabilitación y la gestión de los procesos de regeneración urbano. Y también vemos que es muy importante favorecer especialmente, como os he visto aquí, las actuaciones de rehabilitación global integral sobre el parque de vivienda social construido entre 1950 y 1980, porque es donde se concentra la mayor parte de la pobreza energética y hay que establecer sinergias, y aquí también es algo importante, entre los fondos destinados a la eficiencia energética y la solución a otros problemas, traducido en palabras más fáciles, a alguien le dices que vas a poner un ascensor en su casa y le parece, ah, que sí, porque es su necesidad mayor, y le dices, y voy a bajar la eficiencia energética, perdona, pero si combinan las dos, pues puedes conseguir que más vecinos se animen a estas rehabilitaciones integrales, pues ya lo habrá dicho Marta con el cliente, ya que rehabilitamos la eficiencia energética, pues ya le ponemos un andamio, pues ponemos también el ascensor, pues aquí al bebé, que ponemos ya la sensación artilla de paso, ahorramos energía, ¿no?, que luego ya ya lo verán, pero pues que haya esa combinación de las necesidades de los vecinos. Y sobre todo también, algo que siempre queda al final en todos los planes, pero que nos parece muy importante, un sistema de transparencia de indicadores de seguimiento del acceso efectivo de los colectivos en situación de vulnerabilidad a las ayudas de la rehabilitación de vivienda. Es verdad que es muy fácil, en los papeles siempre se dice que se va a priorizar a las familias vulnerables, es verdad que se dice que se podrán dar ayudas del 100%, pero es importante hacer seguimiento de cuántas personas en situación de vulnerabilidad han accedido y han utilizado estas ayudas y las han implementado. ¿Y ahora qué? Pues como continuación a este manifiesto que teníamos en la alianza, pues hemos también participado en las consultas públicas del Real Decreto por el que se van a regular los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social para aplicar el PRCR. En primer lugar, nosotros los que nos parece lo que hemos manifestado en esta consulta pública, quizá me distinto. No se proponen... Bueno, no proponemos... Vemos que en el Real Decreto no se proponen estas salvaguardas sociales, respecto a los presentes de alquiler para evitar esta desahución por rehabilitación, que se plantea como posibilidad que las comunidades autónomas puedan financiar el 100%, pero no es obligatorio, no debería ser que para situaciones de vulnerabilidad el 100% de la ayuda de las comunidades autónomas. También vemos que las ayudas no cubren costes como el IVA o las licencias y las personas en términos de vulnerabilidad, pues si no tienen dinero tampoco van a poder hacer frente al IVA de la obra, de lo que les corresponda. Además, también, para situaciones de vulnerabilidad, en la parte en la que se financian solamente actuaciones de vivienda individual, nunca se llega al 100%, y estas viviendas automizadas necesitarían ese 100%, aunque sea una vivienda individual, y vemos que es muy importante que las ayudas a las subestinas del barrio son por vivienda rehabilitada, pero no se pone en valor toda la información de acompañamiento de información, aunque luego a esa persona o a esa vivienda o a ese edificio no logres que se rehabilite. Entonces, es importante que la comunicación no solamente esté vinculada al objetivo conseguido o que sea un objetivo. ¿Qué estamos haciendo en la alianza? Pues lo que estamos haciendo es, precisamente, responder a consultas públicas relacionadas con vivienda y rehabilitación. Estamos siguiendo todos los diferentes paquitos legislativos, de los diferentes ministerios. También tratamos de reunirnos con todos los campos de administraciones públicas, tanto a nivel nacional como regional, para conseguir que los reales decretos no dejen a nadie atrás, que las comunicaciones de ayudas no dejen a nadie atrás y que los planes sean ambiciosos. Luego, también hacemos un apoyo mutuo en la diversidad de actores de la alianza para hacer esta reivindicación, tanto a nivel local como regional y nacional. Lo que es muy importante, aunque está en penúltimo, es el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos entre las diferentes partes de la alianza. Las investigaciones que se hacen, como la de este grupo, ayudan a los actores que estamos en terreno a conseguir llegar con herramientas mejores a las familias en situación de vulnerabilidad, pero también lo que sabemos con los agentes que estamos en terreno, ayudan a los investigadores a centrar más el tiro en las necesidades. También nos da las presentaciones entre todos por nuestra pluralidad y diversidad, pues acordar reivindicaciones para hacer campañas de comunicación y que se nos oiga con una voz más plural y más común. Así que, muchísimas gracias. Y aquí, este es el software para entrar en la web donde está toda la información de la alianza. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia.